¿Qué tal amigo de Unfluyo? ¿Cómo estás? Sabes tener verdadera compasión. ¿No te has encontrado con gente que parece que no tiene corazón? Que si un familiar se enferma, no pregunta cómo está. Que si alguien fallece, pues fue la esquela y dice, pues ni modo, ya estaba muy viejito. Que si alguien se accidenta, pues ya vio al médico. Sí, ya vio al médico. Ah, bueno. O sea, parecen hechos como de, ¿qué decir? De piedra. Entonces, completamente insensibles. Me encanta la palabra compasión porque viene del latín. Compasione, es decir, hacerme uno con el sentimiento del otro. De tal manera que me identifique, me adentre en lo que le está pasando. En los evangelios hay un pasaje muy bonito de Jesús cuando entra a la ciudad de Naim que observa cómo llevan el cadáver de un joven rumbo al panteón, ¿no? Y su madre es consolada, viuda, pues va llorando. Además, ese hijo era el único sustento económico de la madre, o sea que le esperaba una situación muy dura. De inmediato Jesús toma la iniciativa, se adelanta y le dice a la viuda, mujer, no llores, toma de la mano al muchacho, lo levanta y se la entrega a su madre. Ya se imaginarán, pues, la cara de felicidad de la madre, del muchacho, toda la gente, ¿no? Por eso la compasión nos debe llevar a que si alguien se enferma, realmente interesarnos, ¿verdad? A veces ir a su casa o al hospital, si alguien fallece, ir a la funeraria, ¿no? La compasión es la virtud que hace noble al corazón. Y todavía más, yo diría que es la virtud de los grandes hombres. Y el modelo para nosotros, en la compasión infinita, ha sido y es Jesucristo. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto.